¿Cuántas balas? Ponle clavos, primo Pongale clavos ¿Piensas que trae la de Mario el Madre o que? Que nunca se le acaban los clavos Esto es de Mario el Madre Nunca se le acaban las balas Este auto pensó que trae la de Mario el Madre también ¿Cuántas balas es esta? Son Son 6x5 ¿Cuántas balas trae un chingo? Mira Este es el morro Nota ¡Suscríbete! 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 ¡Un rayo, compadre! ¡Un pinche rayo pasa ahí! Así es, partíamos abajo de las pistolas con la banda, dos días duraban pinches y estaban nueve citas. Clavo grande. Puro clavo grande. Ahí está el ropa. Ahí para el video, un gran martillo. Un martillo. Un martillo. Un martillo.